¡Suscríbete al canal! 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 Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que compañeros, compañeras, vecinos, vecinas Bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad de Bío Vida aquí en la Feria Agroecológica de Bío Vida Estamos muy contentos de estar presentes además en el aniversario, no? Trece años de aniversario y pues vamos a dar las palabras también de la compañera Erlinda Quien en este momento es presidenta de aquí de la Asociación Bío Vida Muy buenos días compañera, sus palabras de bienvenida Muy buenos días a todo el público presente, pues agradecer por este día tan especial al celebrarse los 13 años de la organización Bío Vida En especial quiero agradecer a todos mis grandes aliados aquí A Marcelito, Elianita, al estimado Guillermo A toda la gente que se encuentra aquí A mis compañeras, que día a día hacemos este gran trabajo Como es el cuidado de nuestra tierra, del medio ambiente, de la familia Y sobre todo de la resistencia de nuestros alimentos Que es lo más importante que lo debemos de tomar muy en cuenta Saludar a nuestro público que se encuentra aquí A los que están por llegar Y también a los vecinos del barrio Los vecinos están muy agradecidos de poder nosotros aquí Servirle este delicioso producto nutritivo, sano, libre de agrotóxicos Eso es nuestro mensaje para nuestra gente Y en este día tan especial, pues agradecer al estimado Guillermo Por este gran trabajo como es la impresión del libro La historia del Uchihuacu Que aquí estamos con la compañera, las compañeras, todas las compañeras Que han aportado en este gran trabajo Con la información en este tema tan importante Que no ha sido de la noche a la mañana Si no ha venido desde hace rato Y todas las compañeras pues han estado apoyando Y en este día tan especial, pues aquí se encuentra la compañera Elisa Una compañera de la tercera edad Que ella también con su gran valor Con su, se puede decir, con la lucha Y ella ha podido pues escribir Dar este informe para que el estimado Guillermo Pues lo haga de escribir Entonces desde aquel día pues la compañera Elisa Se ha dedicado a este gran trabajo De ayudar con esta información Y también con su nietita Que ella también lo ayudó bastante Y a todas las compañeras Y hoy tenemos el día pues aquí el libro está presente Y las compañeras que estén con ese gran cariño Pues lo pueden comprar este libro Aquí estamos, que la compañera Virginia Pues está encargada de este gran trabajo Como es la comercialización ya Entonces tenemos también la deliciosa colada del Uchihuacu Eso era el tema tan principal aquí Para que la gente, las compañeras Día a día lo vayan pues preparando Esta deliciosa colada del Uchihuacu Que nosotros siempre lo consumimos Como un plato exquisito En los días de la gran celebración Como es de los inti raimis De diferentes temas que en el año Lo vamos consumiendo este gran plato Sin más pues quiero agradecer Quiero dar la bienvenida a todas las compañeras A todos nuestros grandes aliados Que esto es el inicio Y que pues están invitados todos A este gran aniversario Como es los 13 años de la organización BioVida Buenos días compañeras Buenos días con todos Buenos días nuestros invitados Que ya están llegando El siguiente punto viene La exposición de semillas Y productos frescos A cargo de la compañera Soyla Chiña Feliza Farinango Y la compañera Virginia Que va a apoyarse en el tema de exposición Segundo punto A ver, la agenda de hoy es reseña histórica A cargo de señora Norma Cisneros Señora Esther Villalba Luego sigue la presentación de la colada de Uchujaco Con la señora Elisa Walavisi Y su grupo de Paquistancia Siguiente presentación del libro De la historia del Uchujaco Que los libros están en la mesa A cargo del señor Guillermo Gómez La tribuna del comentario del libro de la historia de Uchujaco A cargo del señor Guillermo Gómez Y ya llegará el compañero Guillermo Churuchumbi Y la compañera Virginia 12 y 30 será la presentación cultural De los grupos de Biovida Y 2 de la tarde La pamba mesa A cargo de la asociación Biovida Aquí 13 años compañera ¿Cómo se sienten pues Ya dentro de este proceso De aniversario De lucha De constancia De perseverancia Compañera Bueno Yo como Socia Que llevo ya los 13 años De vida En esta lucha Conjuntamente con mi familia Y con las compañeras Estamos Sobre todo alimentándonos Día a día Creciendo salud Lo que es más Y también dando salud A la gente de la ciudad Y Tenemos un O sea Hacemos un trabajo colectivo Entre todos Asociativo Digamos No sólo en el campo Sino aquí Con las compañeras Hacemos Unas producimos una cosa Otras producimos otra cosa Nos intercambiamos Unas tenemos De más De ciertos productos Y otras no tenemos Y así Y nos alimentamos Todos los productos Que nuestra madre tierra Nos da Y nosotros tenemos Que alimentar A nuestros suelos Para que nos siga Desde Que hemos comenzado Hasta que Dios nos lleve Y seguir Este Alimentando a nuestro suelo Para que nuestro suelo Nos alimente A nosotros también Oye compañera Y en estos 13 años A ver Acuérdese De los 13 años Eh Cómo Cómo llegó usted No Al inicio Recordemos No cuando usted llegó Con las expectativas No sin conocerle a nadie Acá seguramente Conocía solo a poquitas Y ahora Cómo se encuentra En ese En ese pequeño lapsus De los 13 años No Lo que sentía Al momento de ingresar Y ahora lo que siente Celebrando ya 13 años Bueno yo cuando ingresé A la organización En sí No era organización Biovida Era fundación CEDAL Nos unimos Nos llamaron A una capacitación En ese entonces Yo temerosa Porque incluso Ni siquiera Tenía Mis estudios Eh Tenía miedo Mmm Vergüenza Así O sea Digo lo que me pasó Ajá Sí, sí Entonces Y con las capacitaciones Que nos iban enseñando De parte de la fundación CEDAL Nos apoyó Nos formó Nos hizo Nos capacitaron Como líderes Nos capacitaron Como productoras Nos capacitaron Como personas Y ahí fue naciendo La idea De que tenía Que estudiar Me fui a estudiar Aprendí Y de ahí Empecé a seguir Fui dirigenta Pasé Casi toda la temporada Pasé A cargo De la tesorería Me hice cargo De promotora Después fui La administradora De la RESA Y así fui aprendiendo Poco a poco Y estoy hasta ahora Vuelta A los cuatro años He regresado Nuevamente Como secretaria De la organización Biovida Hasta Rigual Bueno Siempre he estado Juntos con mis compañeras Compartiendo ideas Buenas o malas Enojándonos Pero O sea Yo Aquí me encuentro Como una familia Y fui Así un transcurso De que nos íbamos Formando Capacitándonos Y Hicimos la organización Biovida Empezamos a hacer Una Una venta De De productos Porque ya Teníamos capacitaciones Pero Ya teníamos productos Y no teníamos Donde vender Nos apoyaron A abrir una feria Abajo En la Un Un localcito Chiquito Ahí vendíamos Pero había más Productos Habían más Que las compañeras Emocionadas Producíamos Producíamos Y iba sobrando Los productos Y de ahí Conjuntamente Igual con las compañeras Gracias a señora Norma Ella igual Desde un inicio Ha sido un puntal Nos ha apoyado En ese entonces Habían otras personas Que se fueron Ya no están Y Hemos Gestionado El tema De la feria De la plaza Dominical Que ahora Ya no se llama Plaza dominical Sino se llama Plaza cultural Y Una vez Gestionado Hemos Con el apoyo De En ese entonces Había Las ferias Ciudadanas Que apoyaba El gobierno De esa época No me acuerdo Los años La fecha Pero O sea Fueron unas historias Que así empezamos Empezamos a vender A vender Y ya más Nos íbamos Incentivando Todas las que estamos aquí De Cariaco Entraron después Cuando ya nosotros Ya estábamos Ya Y las que más Hemos luchado Fuimos Florandina Y Muchos que están aquí San José Santa Marianita Cuniburo Cusubamba Unión y Vida Santo Domingo Bueno ellos Ingresaron después Y así hemos Seguido luchando Y espero que sigamos Luchando Hemos cumplido Trece años De lucha Trece años De que Hemos Hecho proyectos Hemos pedido Y no creo que de aquí Pongamos a debilitarnos Más bien compañeras Fuerza Yo sé que Ya no estamos Con la juventud Como empezamos Estamos bajándonos Pero A nuestros hijos Tenemos que inculcar Lo que hemos aprendido Y que ellos también Continúen Lo que nosotros Hemos trabajado Hemos luchado Y sobre todo El cuidado De nuestra tierra Porque pocos Hacemos Pocos no lo hacen Y así hasta ahora Estamos aquí A pesar de la pandemia Tapadonos la boca Pero estamos Todavía trabajando Estamos bien El producto sano Nos ha hecho Hacer fuertes Nos ha La pandemia Nos ha No nos ha Que digo No nos ha Logrado caernos Más bien Nuestra alimentación Nos ha hecho Ser inmunes Hasta esa enfermedad Y estamos aquí Así que Vamos a seguir Enfrentando Mucho más adelante Sando avanzando En este día De aniversario De la feria Bio Vida De Cayambe Y vamos Con los siguientes Puntos Está ya instalándose La feria De las semillas Está el libro De Luchu Haku Hay varias Actividades Que vamos a ir Desarrollando Ahora para festejar El aniversario Número 13 De la feria Bio Vida De Cayambe Y ahora Tenemos una invitada Muy especial Que nos va a contar Un tema Asimismo Muy especial Un tema Que tiene que ver Con el recorrido Con estos 13 años Y algo más De lo que Ha ido creciendo La bio vida ¿No? Este espacio De juntar Estas personas Que saben Cómo producir Estos alimentos Sin agrotóxicos Tienen Tienen todo Tienen todo Ese conocimiento Y esa Preparación Para poder Desarrollar Para poder Esa sabiduría Para poder Hacer crecer Estos deliciosos Frutos Estas deliciosas Hojas Estos deliciosos Huevos Tubérculos Que están aquí Justamente Listos Para que usted Pueda Irlos probando Así que Compañera Norma Muy buenos días Bueno En mi caso Les voy a contar El tema De la reseña Histórica De la organización Cómo se ha formado Y cómo Hemos venido Trabajando A lo largo De estos 13 años Bueno Primeramente Nosotros Iniciamos Capacitándonos Trabajando Desde el año De 2007 Con el apoyo De la Fundación CEDAL Por dos años Para la implementación De fincas Integrales Sostenibles Con 200 familias De los cantones Cayambe Y el Quinche Con el objetivo Principal De garantizar La soberanía Alimentaria Posteriormente Se cuenta Con excedentes Y se empieza A ver Espacios De mercado Y Para Y nos hemos Organizado Para vender De manera Asociativa Y se Y se Ofrece Al consumidor Productos Sanos De buena Calidad Y altamente Nutritivos Directamente Desde el Productor Al consumidor Con precios Y pesos Justos A raíz De la Pandemia Se cerró El espacio De venta De la Plaza Dominical Donde se Comercializaba Generalmente Los productos Acudimos Al municipio De Cayambe Para recuperar El espacio De venta Pero no se Dio Indicándonos Que se Iba A remodelar El espacio Ante este Hecho Nos vimos En la Necesidad De buscar Otro lugar Con el Apoyo Del dirigente Barrial Y municipal En la Actualidad Contamos Con 52 Socias Y Comercializamos Todos los días Miércoles De 7 horas A 13 horas En las Canchas De la Florida Uno La Feria Se encuentra Ubicada Al norte De la Provincia De Pichincha Del Cantón Cayambe Bueno Eso es lo que Les puedo Comentar Compañera Elianita Y agradecer También Acá La Minga Por la Pachamama Por el Tema De Comunicación Que siempre Nos están Apoyando Muchas Gracias Para las Compañeras En estos 13 años ¿Cuál sería Su mensaje Compañera Norma Para sus Compañeras De Biovida Sí Bueno Más Que Todo Seguir En el Trabajo En la Lucha De Mantener A la Ciudadanía Pues Ofertando Estos Productos Agroecológicos Que son Nutritivos Y en el Cual Se Garantiza La Salud De La Ciudadanía Y Principalmente La Nuestra Entonces Felicitaciones Y Que viva El aniversario Que viva Que viva La biovida Que viva La biovida Que viva Aquí Aquí andando Entre los Andes Nos Encontramos Justamente En la Sección Más Sabrosa De la Feria Agroecológica De la Biovida En el lugar Donde está El Uchuhaku Y el Guillermo Y para este Espacio Primero vamos A empezar Leyendo Una Partecita Del libro Para que se Les abra La Imaginación Adelante Guillermo Muchas gracias Eli Dice En Cayambe En los Andes Ecuatorianos Hay mujeres Como Doña Liza Y Subieta Lisbeth Quienes Junto a Otras Mujeres Han Guardado Muchísimas Semillas Que llenan Nuestros Territorios De Sabrosos Alimentos De Todos Los Colores Tamaños Formas Texturas Y Sabores Uno De Esos Alimentos Es La Deliciosa Colada De Uchuhaku Que Ellas Junto Con Otras Mujeres Preparan Y Venden En La Feria Agroecológica Bio Vida La Colada De Uchuhaku Es Un Plato Muy Antiguo Que Ha Dado Forma Y Color Y Aroma Al Territorio Cayambi Por Muchos Años Está Hecha De Una Harina De Siete Granos Los Cuales Se Deben Sembrar Y Cultivar Tostar Y Luego Moler Estos Granos Son Maíz Negro Maíz Blanco Y Amarillo Trigo Cebada Haba Alberja Y Lentejo Ahí Está La Deliciosa Colada De Uchuhaku Y También Estamos Con La Compañera Elisa Muy Buenos Días Compañera Buenos Días Compañerita Buenos Días Oiga Cuénteme ¿Cómo Usted Aprendió A Preparar Esta Deliciosa Colada Del Uchuhaku Yo Tostando Todo Lo Que Es De Utilizar Al Uchuhaku El Maíz Las Habas La Alberja La Lenteja La Quiñua Así Todos Esos Condimientos Se Tuesta Y Se Ajunta Todo Y Se Muele Ya Se Hace Colada De Uchuhaku Y Se Cocina Con Queriendo Así Nomás Queriendo Con Juicito Con Lo Que Se Allá Oiga Y Cuando Dice Queriendo Así Nomás Una Colada Simple Para Las Amas De Casa Modernas Que No Tienen Tiempo Que No Tienen Tiempo Para Cocinar Como Hace Usted Una Coladita De Un Chuhaku Simple Simple Se Se Hace Con Carne De Borrego Se Hace Con Papitas Con Culsita Ya Con Eso Ya Está Bien La Colada Que Eso Qué Qué Buena Cosa Oiga Y ¿Quién Le enseñó A usted A hacer Esta Colada Mis Abuelitos Que En paz Descanse Ellos Hacían Eso Entonces Yo Aprendí De hecho ¿Y Cómo Y Cómo Y Cómo Fue Le enseñaron Cómo Fue Sí He visto Yo a mis Abuelitos Lo que A mi Abuelito Que Hace Entonces Yo Deje Así Así De hacer Colada De hecho Y Y Usted Cómo Les enseña A sus Nietas Ellos Ven También Yo Les digo Así Tienen Que Hacer Así Hacer Rijita Así Haga Así Ponga Eso Ponga Así Todo Les Muy bien Tal vez Algún Mensaje Algunas Palabritas Para sus Compañeras De la Viovida En este Aniversario Número 13 Que Seguimos Juntas Que Dios Le Pague Mi Señora Celita La Señora Es Linda Ellos Me Han Hecho Volver Para Acá Yo Ya No Estaba Yo No Estaba Porque Yo Me Cogió La Enfermidad Y Ya Me Quedé Temblando No Podía Entonces Yo Me Retere Entonces Ellos Me Dicen Que Venga Yo No Quise Venir Entonces Ellos Dijeron Venga Venga Usted Es La Que Va A Celera Chubaco Entonces Por Eso Aquí Estoy Compañeras Muchas Gracias Que me Han Recibido Aquí Dios Le Pague Que Bueno Oiga Que Se Hay Animado A Venir Pero Siempre Cuidándose No Ve Y Más Bien Que Bueno Que Hay Salido Bien También De La Enfermedad Esta Que Nos Tiene A Todos Un Poco Preocupados Mis nietas Las Dos La Liliana Y La Les Les Ellos Me Sacaron Primero Mi Dios Después Mi Doctor Que Sabía Tener Junto Mis Dos Nietas Ellas Me Sacaron Muy Bien Y Estamos Aquí Entonces Con La Nieta Muy Buenos Días Con Quien Tenemos El Gusto Buenos Días Con Todos Mi nombre Es Liliana El Cuango Gracias A Todos Por Estar Aquí Presente Sean Bienvenidos Esta Es La Feria Ecológica De La Red Bio Vida Liliana Cuéntame Cómo Aprendiste Tú O Cómo Disfrutas Tú Del Uchuhaku Cómo Aprendiste Cómo Fue Ese Proceso De Aprendizaje Pues Se Remonta Todos Los Recuerdos Que Yo Tengo Siempre He Crecido En El Campo Con Mi Familia Mi Abuela Mi Mamá Tienen Esa Tradición Y Seguimos Nosotros También Practicando Y Bueno Antes Lo Hacíamos Tostar Los Granos La Producción De Harinitas Que Nosotros Consumíamos De Nuestra Casa Después Cuando Ya Nos Unimos A Lo Que Es Bio Vida Ya Llevamos Casi 11 Años En La Organización Nosotros Entonces Ya Empezamos Más A Producir Para También Sacar A la Venta Pero Principalmente Es Nuestra Forma De Alimentación Entonces Nosotros Siempre Hemos Visto Que Nuestras Mamás Que En Este Caso Mi Abuelita Hacía Y Tú Mirabas Si Siempre Ha Sido Ese Ver Ese Compartir En La Familia Entre Las Mujeres De La Familia En La Cocina Me Imagino Claro Si Nosotros Tenemos Nuestro Fogoncito Con La Leña Siempre Ha Sido Así Mi Abuelita Tiene En Su Cocina Ella Todavía Tiene Su Fogón Ahí Y Trae La Leña Mi Siempre Ella Cocinado Así Señor Guillermo Él Conoce Mi Casa Él Conoce Mi Jogón Donde Cocino La Colada Y En Que Cocina Eso Le iba A Preguntar Que Tal Fue Recibirle Al Señor Guillermo En Su El Hombre Le Hacemos Madrugar A las Tres De La Mañana El Tamparadito Ahí ¿Por qué Madrugaban Tan Temprano? Para Que Tiene Que Herber Bastante La Carne Para Que Salga Sabor De La Carne De Borrego Entonces Yo Levantaba Y Él También Juntos Entonces Ahí Se Levantaban Y Guillermo ¿Qué Tal La Experiencia Entonces De Ir A Conocer La Cocina De La Compañera Si Es Una Experiencia Por La Que Yo Voy A Estar A Doña Lisa Por Toda Mi Vida O sea Fue Una Cosa Para Mí Muy Especial Una Una La Apertura Que Ella Nos Dio Tanto De Aprender Sobre La Colada Como Abrirnos Su Casa Su Fogón Como Ella Misma Dice Fue Un Privilegio Indudablemente Y Yo Estaré Agradecido Eternamente Por Además Es un Esfuerzo Colectivo También Estaba Lisbeth Estaba El Esposo Doña Lisa Todo el Mundo Mete La Mano Ayuda Lo Importante Es que Al final Del Día A las 6 De La Mañana La Colada Tiene Que Estar Para Salir Para La Feria Entonces La Preparación Es tan Temprano Porque La Colada Tiene Que Estar Lista Para Venir Acá A La Feria Vean Nomás Y Los Claro Que Está Bueno Con Eso Yo Me Me Está Rico Que Está Bueno Por eso Yo Con Eso Me Alejo Que Buena Cosa Que Les Parece Si Miramos Como Se Va Hemos Hablado Mucho De La Colada De Uchuhaku Pero Sería Interesante Mirarle Como Se Prepara De Que Color Es Y Justamente Lisbeth Que Es La Otra Nieta De La Señora Elisa Está Preparando Un Plato Si Como Vas A Hacer Ahí Les Va Montando El Plato Acaba De Poner Una Colada De Uchuhaku Que Es Así Amarillita Y De Ahí Como Le Vistes Porque Yo He Visto Que Le Visten Que Le Vas A Poner Que Le Vas A Poner El Mote Muy Buenos Díaz El Mote Primero Un Poquito De Mote Que Más Le Pones Cucharas Por Aquí Pero Vemos Que Es Una Deliciosa Coladita No Muy Espesa Más O Menos Nomás Como Calcular El Espesor De La Colada De Luchuhaku Usted Va Meciendo Se Va Dando Cuenta Si Está Muy Espeso O Está Chuy Si Está Muy Aguada Entonces A veces Está Aguada Y Se Le Poner Más La Colada La Harina De Luchuhaku Se Mezcla Con Un Poquito De Agua Y De Ahí Empieza A Coger La Textura Y Cómo Debería Ser Esa Textura Para Que Esté Perfecta La Colada Ni Tan Espesa Ni Tan Aguada Así Como Está Ahorita Miren Aquí Justamente Ahí Se Le Ve Ahí Le Vamos A Hacer Correr A La Colada Si Ven Está Rico Y Bueno Le Puso ¿Qué Más Le Puso El Huevo El Mote La Carne De Borrego Ya Ahorita Le Va A Poner El Cui Carne De Borrego Y Cui Dos Carnes En La Colada Es Importante La Carne De Borrego Sirve Como La Base El Aromatizante Del De Sí Del Uchujaco Ajá Es Lo Dicioso Plato Que Tiene Cui Queso Huevo Mote Y Por Supuesto La Coladita Del Uchujaco Muy Bien Qué Bonito Oigan Este Y Se Va Ese Platito Para Que Se Sigan Sirviendo Allá Vamos A Conversar Con Los Comensales Les Parece A Ver Qué Onda Qué Les Parece Qué Tal Viene Con Siempre Que Vengo Estoy Sirviéndome Este Plato Porque Es Un Plato Muy Rico Y Especial Principalmente Porque No Nadie Prepara Estos Platos Que En Toda Mi Edad Queda Caminado Por Todos Los Lados Pero No Hay Nunca He Encontrado Pero Cayambe Es Súper Bueno Prepara Muchas Cosas Y Rico Muchas Gracias Buen Provecho Y Bueno Vamos Por Aquí A Las Comensales Hay Además Hay un ají En Piedra Chicos Chicas Que Está Fabuloso Eh ¿Quién Se anima Por Aquí? No 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 Se Peleen Por Favor Muy Buenos Días ¿Con Quien Tenemos El Gusto? Muy Buenos Días Mi nombre Es Gabriela Chicayza Yo Soy Hija De La Socia De La Feria Vio Vida Virginia Usted Es Hija De La Virginia Muy Bien Y ¿Qué Tal La Coladita? Muy Deliciosa Ahorita Voy a Empezar A Comer La La Coladita Y Igual Que Venía Siempre Aquí A estas Ferias Me Servía Mi Platito Y Muy Delicioso Y En la Casa Suya Comían Colada De Uchuhaku Sí Justamente Mi Mamá Fue La Que Nos Enseñó A Preparar Esto De Aquí Porque En realidad Vino Trayendo De Acá De Cayambe Muy Bien Buen Provecho Entonces Tal Vez Para Finalizar En Realidad Una Invitación A Los Amigos Amigas Que No Conozcan Que Es El Uchuhaku Les Invito A Todas Las Personas Amigos Familiares Que Vengan A Disfrutar De Este Platillo Es Un Platillo Ancestral Muy Delicioso Y Que Tiene Todos Los Nutrientes Muchísimas Gracias Y Ahora Si Buen Provecho Entonces Que Les Parece Si Luego Disfrutando De La Deliciosa Colada Tal Vez Quieren Contarnos Algo Más Por Aquí Alguien Que Ya Ha Probado La Colada A Ver Que Le Parece Muy Buenos Días Con Quien Tenemos El Preparado Esta Deliciosa Comida Y Teníamos Bastantes Clientes Por El Uchujaco Entonces Siempre Nos Han Estado Preguntando Y Ahora Felicitar A Las Compañeras Y A Todas Mismo Que Se Hizo La Presentación De Este Plato Delicioso Que Rico Oigan Muy Bien Entonces Eso Quiere Decir Que Si Le Promocionamos A La Vida Con El Uchujaco Vamos A Tener Clientela Sí Porque Muchas Clientes Nos Habían Estado Preguntando Acerca De Los Platos Típicos Que Nosotros Acá Solíamos Hacer En La Feria Como Es El Asado De Borrego El Caldito De Cuy El Uchujaco Mismo El Yaguar Locro Entonces Ahora Lamentablemente Por Esto De Pandemia Todo Eso Hemos Tenido Que Un Poco Ya No Dejar De Hacer Pero Sin Embargo Por Este Evento Por El Aniversario Lo Hemos Preparado Y Espero Y Invito También A Mis Consumidores Que Vengan Que Nuevamente Poco A Poco Lo Vamos A Seguir Retomando Esta Iniciativa De Las Mujeres De La Organización Bio Vida Muchas Gracias Y Buen Provecho Que Disfrute De Ese Delicioso Uchujaku Tal Vez Por Aquí ¿Qué Está La Colada Del Uchujaku La Colada De Uchujaku Está Muy Rica Es Una Comida O sea Bien Preparada De Cuantos Granos Es Con La Carne De Borrego Con El Mote El Cuy El Queso Y El Huevito Y Es Bien Rica Esta Comida Es Una Comida Tradicional De Los Antiguos Pasados Abuelitos Que Siempre Ellos Han Sabido Hacer Una Fiesta Pero Siempre Con Uchujaku Eso Eso Es Muy Muy Rico Y Eso Hemos Venido A Servir De Lo Que Nuestra Compañerita Ha Preparado Que Ha Venido Y Venimos A Servirnos Aquí Con Gusto Ya Muy Bien Que Rico Oiga Y Usted Donde Aprendió Usted Sabe Cocinar El Uchujaku Si Yo Así Cuando Hago Las Cualquier Fiestitas Que Tengo En Mi Casa Hago Siempre El Uchujaku Con El Cui Porque Yo Mismo Crio Los Cui Crio Los Cui Y Soy Socia De Afro Cui También Entonces Con Eso Ahí O sea Si Preparo Si Es Muy Rico Porque Mis Padres Igual Me Han Enseñado Así Es Que Ellos Han Sido Siempre Con El Hachujaku Las Fiestas Tradicionales Que Hacían Ellos Siempre Ha Sido El Hachujaku Y Las Nuevas Generaciones Que Piensan Les Gusta No Les Gusta Si Si Les Gusta Algunas Personas Hay Algunas Juventudes Por ejemplo La Juventud De Este Tiempo No Les Gusta Ya Comer Así La Comidita Que Es Del Campo Que Hacimos Con Los Granitos De Campo No Les Gusta A A A A Los Jóvenes Pero Nosotros Yo Por Mis Hijo Les Hijo Ellos Si Pero Pero Guambra Carajo Y Eso Guambra Carajo Le Digo Por Eso Solo Comes Fideo Chito Le Digo Por Eso No Puedes Ni No Tienes Ni Fuerza Ya Oye Y Cómo Decirles A Los Guambras Más Jóvenes Que Se Animen A Comer Estas Deliciosas Comidas Del Campo O sea Nosotros Hay Que Enseñarles O sea Hay Que Exigirles Porque Nosotros Trabajamos O sea Orgánicamente Sanamente Con Nuestros Abonos De Nuestros Animales O sea Nosotros No Utilizamos Nada De Químico Y Entonces Ellos Van Viendo Y Van Aprendiendo Toca Exigir Yo Tengo Un Nieto Que No Sabe Comer Ni La Carne O sea Luchuaco No Come Tengo Un Nietito Así Vea Les Digo Que Comes Vos Que Vas A Comer Cierto No Guambras Que No Le Ponen Atención Bueno Un Gran Desafío No Como Les Enseñamos A Estos Guambras Que Coman Tenemos Que Exigirles Y Obligarles Para Que Aprendan A Comer Y Es Comida Sano Es Un Alimento Sano Que Nosotros Mismo Producimos Y Preparamos Gracias Y Ahora Con Una Linda Historia Del Uchuhaco Que Podemos Utilizarles Para Que Los Guambras Carajos Que No Quieren Comer Le Miren Ya En Un Libro Que Esté Ahí Y Aprendan O sea Toca Hacer El Gasto El Libro Y Llevarles Para Que Vean Como Es Y Es Una Comida Más Sana Las Abas Mismo Es Un Grano Bien Sano Buen Grano Para La Cabeza Mismo Eso Señorita Gracias Muchas Gracias Y Con Susana Susana Algo Educativo Algo Para Difundir La Colada Y Para Las Mismas Familias De Las Productoras Oye Y Que Será De Hacer Con Estos Guambras Carajos Que Ya No Quieren Comer Comer Comida Del Campo Yo Creo Que Hay Que Hacerles Probar Nada Más Porque Una Vez Que Prueban Ya No Hay Marcha Atrás Es Comida Muchísima Más Rica Que La De Otros Lados Y Muchísima Más Saludable También Muy Bien Entonces Que Les Parece Si Seguimos Avanzando En Este Aniversario De La Feria De La Bio Vida Que Viva La Un Aplauso Para El Aver Un Aplauso El Libro Dice La Historia Del Uchuhaku Vamos A Ver Si Vamos Leyendo Autores Elisa Gualavisí Lisbeth Ulcuango María Paz Saavedra Guillermo Gómez Urrego José David Gómez Urrego Edición General Andrea Martínez Ilustraciones Lorena Landívar Las que escribieron y ilustraron este libro agradecen la colaboración y apertura de la Asociación de Productores Agroecológicos Armonía de Vida Biovida Dice lo siguiente Érase una vez una tierra muy distinta a la que conocemos esa tierra no tenía tantos aromas ni tantos colores ni deliciosos sabores continúa la historia cuando los humanos llegamos a la tierra las mujeres se fueron caminando en busca de alimento y refugio con el paso del tiempo el caminar de las mujeres fue creando senderos que nos acercaron a los ríos y a los valles fértiles llenos de alimentos recolectando frutos plantas semillas ellas fueron aprendiendo y nos fueron enseñando a todos y todas igualmente todas las cuales las plantas podemos comer cuáles no cuáles nos ayudan a sanar cuáles nos pueden intoxicar juntaron en su caminar seres que nunca habían juntado antes así crearon el deliciosos sabores y poderosas pócimas y ungüentos medicinales y así poco a poco estas mujeres fueron transformando la tierra llenándola de hermosos colores que nunca antes se habían conocido de saberes que nos trajeron infinita alegría y placer y de aromas que nos recordaban siempre en el camino es decir que el Uchihuaco tiene toda una historia de sabores y de granos y además también siempre está pensando en la buena nutrición y además se comparte esta comida bien deliciosa con los hijos cuando hay fiesta se comparte con los familiares con los abuelitos con los nietos con todos es una comida especial para momentos especiales y para momentos ceremoniales hasta ahí mi comentario muchas gracias usted compañera bueno buenos días con todos los presentes muy buenos días a mis queridas compañeras bienvenido estimado alcalde compañero del pueblo Cayambi compañera Rosita y compañero Guillermo en esta parte más que hacer un comentario más bien sería darles un agradecimiento a la oportunidad que se da de poder visibilizar el trabajo de la mujer para poder nosotros también darnos a conocer que no solo hacemos feria sino tenemos historia cuidamos nuestras familias cuidamos el medio ambiente y muchas veces eso no queda escrito en nada en esta vez tenemos la ocasión de por lo menos tener un libro en donde está nuestra receta de nuestra compañera en donde podamos nosotros guardarlo y poder compartir con nuestros hijos con nuestros nietos entonces de mi parte pues los agradezco muchísimo y que no sea esta vez la primera y ni la última sino que esto es un sueño también para nosotras las mujeres poder seguir trabajando poder seguir escribiendo no solo la tierra hoy vamos a escribir en los libros también entonces de mi parte muchísimas gracias más bien invito a mi compañera que pase y pueda disfrutar señor alcalde de nuestra colada de Luchu como dice para nosotros de la colada de la compañera Elisa pues es la mejor colada gracias compañeros que viva la compañera Elisa a ver parece que y que viva la biovida no los escucho que viva la biovida bueno señor alcalde esa es la presentación del trabajo de todas las compañeras de todos los los recuerdos ancestros que no queremos perder y del libro de la historia nuevamente compañera Elisa felicitaciones y Dios le pague por la coladita que está bien rico y además yo quisiera felicitar en el aniversario 13 de biovida agradecer también a todos los compañeros del pueblo Cayambi a todas sus socias que realmente ustedes han labrado la tierra y labrar la tierra no solamente es sembrar y cosechar labrar la tierra significa hacer historia hacer memoria de nuestro pueblo labrar la tierra significa que también se hacen los derechos de las mujeres el derecho a la soberanía alimentaria el derecho al agua el derecho a la tierra el derecho al cuidado de los páramos y desde la municipalidad en lo que podamos siempre hemos estado acompañando apoyando y creemos que es importante seguir en este en este proceso ustedes saben es que ahora ya tenemos el el SPG el sistema de garantía participativo eso no lo hizo el municipio no hicieron las instituciones eso hicieron ustedes como productoras esta es una de las experiencias novedosas lo único que desde la municipalidad a través de la ordenanza es respaldar acompañar apoyar y legalizar el el trabajo que viene haciendo bio vida y las 14 organizaciones productoras en cayambi nuevamente muchísimas gracias que viva bio vida bueno buenos días con todos compañero alcalde buenos días compañero del pueblo cayambi compañero carlitos del municipio compañero guillermo que que ha hecho este libro este proceso de historia compañeras promotoras de la bio vida veedoras de la bio vida compañeras productoras de la bio vida consumidores que se encuentran aquí presentes compañeros de la minga compañeros todos que están aquí presentes es un honor y un gusto de estar este día de hoy aquí desde la fundación sedal reciban un cordial saludo como decían las compañeras recalcar esas palabras de que esta historia de luchufacu es una historia que está quedando escrito hay muchas otras historias que están por escribir pero en este día de hoy las compañeras con el apoyo de varias organizaciones y también de la fundación y también de los compañeros que están escribiendo este libro han hecho posible realizar que quede algo escrito que quede algo escrito como decían las compañeras porque también hay muchas cosas que nos queda por escribir eso por un lado y por otro lado decirles en estos 13 años de feria la fundación se la ha venido acompañando en este proceso y además nos queda muchas cosas por hacer conjuntamente con las autoridades conjuntamente con el pueblo Cayambi se puede organizar otras cosas más y felicitarle a la organización BioVida por ser una pionera en hacer el trabajo agroecológico por ser la pionera en realizar el SPG porque ha sido una organización que aquí han nacido experiencias en donde las demás organizaciones luego siguen fortaleciendo y también siguen trabajando por ese mismo camino decirles compañeras que este proceso de cumplir 13 años no ha sido tan fácil no ha sido no ha sido tan fácil más bien ha sido un trabajo conjunto de todos ustedes como dirigentes como promotoras como veedoras como líderes de las organizaciones y también las instituciones de apoyo que siempre han estado presentes y también decirles a todos los medios de comunicación a la radio mensaje que ha sido un puntal muy fundamental para poder seguir promocionando a la feria para poder seguir difundiendo lo que están haciendo las compañeras y compañeros invitarles una vez más a decirles que que nosotros como CEDAL estamos seguimos trabajando en el apoyo de investigación en el apoyo del SPG a las organizaciones y también a la biovida en el apoyo de seguir promocionando lo que es la agroecología a más organizaciones y también sumarnos al trabajo que está haciendo el municipio el trabajo que está haciendo el pueblo Cayambi y sumados en Minga podemos seguir avanzando eso agradecerles una vez más a todas las compañeras por la invitación a todos los que estamos aquí muchísimas gracias bueno compañeras y compañeros solamente hacer un pequeño recuerdo como bien es cierto el SPG es una herramienta de nosotras las productoras y en este caso pues mi estimado alcalde nosotros hemos estado trabajando en este proceso y de este proceso es lo que tenemos la feria y también hemos integrado a otras compañeras que puedan participar quizás con altos y bajos porque a veces no entendemos o a veces tenemos también ese recelo que solo es para mí y no se quiere compartir pero en este caso ha sido un SPG compartido como una herramienta para todos los productores en esta ocasión pues pedirle señor alcalde que en este año se pueda trabajar nuevamente con el SPG se quedó no se ha podido ejecutar como habíamos solicitado pero estamos nosotros compañero y si hay que hacer un trabajo colectivo pues estaremos ahí pondremos nuestras manos también para dar por concluido el SPG eso es nuestro pedido compañero alcalde y también pues no es como se dice secreto para nadie hemos estado en esta espera también de poder volver a la plaza dominical no es difícil habrá muchísimos problemas pero ahí estaremos compañero para poder apoyar y queremos retornar a la plaza dominical eso es compañero y muchas gracias como dijo mi compañera pues están invitadas para servir una coladita de Uchujaco muchas gracias sobre el tema de la plaza dominical para la plaza para los socios de la dominical conforme han quedado en la asamblea ciudadana el mercado dominical tiene que salir el mercado dominical tiene que salir lo que sí hemos acordado y estoy de acuerdo es que las productoras agroecológicas sí tiene que estar en la plaza intercultural porque ustedes no son intermediarios con todo el respeto y el cariño ustedes no son intermediarios y además ustedes venden productos directamente a los consumidores son productores y directamente a los consumidores yo quisiera ahí que más bien con el ingeniero Carlos Cavascango podamos coordinar ver cuando podemos hacer ese retorno hay que hacer todos los preparativos hay que organizarnos de mejor manera ustedes saben que si regresamos así rápido y de pronto sin procesos de capacitación de bioseguridad protocolos etcétera vamos a tener críticas de alguna gente entonces nos gustaría que organicemos bien yo pido al ingeniero Carlos Cavascango que iniciemos con ese trabajo por otro lado también decirles que queremos hacer la entrega de unos bolsitos nosotros en varios lados estamos entregando como para que ya no utilicen plástico para que no se utilice plástico si no puedan hacer uso de estos bolsos y por otro lado también compañera compañera Virginia el tema de SPG la veeduría del SPG ustedes mismos por el tema de la pandemia pidieron suspender pero eso hay que retomar eso hay que retomar ya depende de ustedes eso es uno dos ustedes saben aquellos predios que están dedicados a la producción agroecológica el 50% de los impuestos tiene que exonerarse tengo entendido que ustedes ya levantaron el informe con ese informe en estos momentos ya estamos en avalúos y catástrofos ya organizando toda la información así es que con ese informe que ustedes han levantado pasamos a avalúos y catástrofos para el próximo año el 50% de sus predios igualmente estarán exonerados así es que por nuestro lado existe la voluntad de seguir trabajando por otro lado también el tema de las tablets igual ya tenemos las tablets están listas para que ya no estar llevando en un cuaderno en un cuaderno en apuntes y es un problema y si no ya metemos los datos es un sistema digitalizado metemos los datos en las tablets y inmediatamente tenemos un reporte del sistema del SPG así es que eso también vamos a hacer en enero haremos la entrega respectiva esto va a ser una primera experiencia va a ser un sistema digitalizado va a ser un sistema digitalizado para saber exactamente en dónde y quiénes están haciendo producción agroecológica esa va a ser otra herramienta importante así es que vamos a entregar las tablets también para las veedoras para el sistema del SPG nada más y muchísimas gracias bueno antes de eso yo quería entregar un recuerdito para la presidenta dice el gobierno autónomo descentralizado intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe hacemos la entrega en el aniversario 13 asociación armonía de vida bio vida en su tercer en su décimo tercer aniversario que siguen trabajando por el bienestar de sus familias y de las familias Cayambeñas así es que tenga la bondad por favor compañera presidenta un recuerdito para ustedes igualmente vamos a hacer la entrega de los bolsitos aquí está compañera ahí está alguien me ha estado dice solo el alcalde ha traído para hacer compras ahora les dejo para ustedes ya listo gracias compañeros gracias a todos muy bien y ya para cerrar las palabras compañero también adelante darle un saludo de parte de todo el consejo de gobierno del pueblo Cayambe que somos nuevitos encabezado del compañero Vinicio Quilo más bien felicitarle por todo ese proceso por todo ese caminar que han hecho durante 13 años y sembrar esto de esta nueva forma de hacer agricultura sana responsable con el ambiente sobre todo llegar a las familias un producto una alimentación sana y nutritiva y eso ha sido como usted mismo creo que dijo compañera presidenta es de resistencia porque de pronto pensar de con esta nueva forma de hacer producción de un día al otro vamos a generar economía ha sido difícil pero hoy ustedes han dejado sembrando todo este tiempo los 13 años que han venido en resistencia trabajando haciendo creer a la gente que hay como producir sano y hay como alimentarse sano y eso es un digno de felicitarle y sobre todo cuando son nuestras nuestras mujeres nuestras abuelitas nuestras madres nuestras hermanas y veo de que en todas las ferias y toda esta producción quienes han impulsado son nuestras mujeres y digno de felicitarle y decirle de que nosotros como pueblo Cayambi igual ha habido un proceso de acompañamiento no nosotros pero los que han estado en su momento también han hecho ese acompañamiento ese caminar conjunto para llegar a esta situación de hoy que ya tenemos bastantes bastantes algunas productoras que ya han venido trabajando ya no es como hace unos 10, 5 años de creer de que esto era imposible ahora ya están replicando ya están creyendo en esta nueva producción y eso es de ustedes y eso han sembrado y esto tenemos que continuar nosotros como jóvenes o como también ahora que estamos en el espacio del pueblo Cayambi poder seguir desarrollando fortaleciendo buscando comercialización y también fortaleciendo a la producción misma entonces con eso decirle que muchas gracias igual por invitarnos más allá de invitarnos la responsabilidad es de nosotros estar presentes en todo momento y sobre todo mi persona Jaime Farinango como dirigente de producción y comercialización más bien espero conocernos espero hacer un equipo y continuar trabajando compañeras y compañeros viva los 13 años de lucha y resistencia de nuestras mujeres viva viva biovida muchas gracias muy bien ya para cerrar el diálogo están compañeros estamos ahí bueno buenos días compañero alcalde compañeros de biovida amigos compañero que hizo la publicación de lucha solamente comprometer desde la dirección de desarrollo productivo y aprendimientos el apoyo que el compañero alcalde está dando a todas las organizaciones que trabajan con la producción agroecológica biovida se ha beneficiado también de las plántulas de la entrega de los violes del tema de la capacitación de todo lo que desde la dirección estamos haciendo así es que comprometernos para que este año y ratificar digamos para que este año que viene igual sigamos trabajando con ese mismo entusiasmo en mejorar la producción agroecológica ustedes conocen que también estamos con el proceso de implementar la planta para tener mayor producción de violes y esto nos va a favorecer la producción de todas y todos las compañeras que están dentro del proceso y animarles a que como decía el compañero alcalde nosotros tenemos previsto de que ya el programa esta plataforma que se está diseñando esté habilitada para empezar en el mes de enero y en las vedurias de tal manera que lo hagamos más ágil más pronto y esté digitalizado es decir vamos a ganar un gran trabajo bastante ahora de tiempo y por otra parte también que compañeras que ustedes como teníamos en una reunión también tienen la capacidad de poder utilizar los medios tecnológicos como es las tablets eso nos va a permitir incluso salir del analfabetismo tecnológico y proyectarnos imagínense que todo el trabajo que estemos haciendo se logre digitalizar y se logre ya tener una base de datos de todas las organizaciones del Cantón Cayambe eso nos va a permitir ahorrar mucho tiempo sistematizar el trabajo de ustedes y también tener proyecciones de venta para el futuro ustedes saben ahí se han hecho las conversaciones para vender la producción a grandes niveles y estamos en ese proceso Dios quiera que nos vaya bien este año y podamos tener éxitos en los proyectos que estamos emprendiendo desde la municipalidad con el apoyo del compañero alcalde eso nada más y agradecerles y felicitarles por un año más de vida a ustedes a Biovida muchas gracias y un aplauso para Biovida ¡Que viva Biovida! ¡Viva! Minga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas ¡Gracias!